El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Tribunal de Santander revoca la suspensión de los pilotos de fracking en la región. Líderes ambientales rechazan tal decisión. La comunidad del barrio Pueblo Nuevo se encuentra gestionando los arreglos de adecuación para el alcantarillado debido a las inundaciones en la zona. 120 son los casos activos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Este jueves un hombre falleció por causa de este virus. En los deportes, Sara Isabel García, joven biciclosista de Barranca Bermeja, pide ayuda a la comunidad para cumplir su sueño de competir en el Mundial de BMX en Francia. Empiezan a llegar al puerto petrolero las delegaciones de los países que participarán en la Copa Internacional de Fútbol de Salón. Evento iniciará desde el próximo 7 de junio. Y al cierre, este sábado se llevará a cabo en Barranca Bermeja la obra teatral llamada La Resurrección de los Condenados, inspirada en la realidad colombiana. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. A través de un fallo, Tribunal de Santander revocó la suspensión de los pilotos de fracking en la región. Líderes ambientales rechazaron esta suspensión. Líderes ambientales de la región del Magdalena Medio rechazaron la decisión del reciente fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que revoca la decisión que tuteló el derecho a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, Afro Wilches, y suspendió los pilotos de fracking. Oscar Zampallo, integrante de la Alianza Colombiana Libre de Fracking, afirma que esto invisibiliza a comunidades étnicas frente a sus posturas con el medio ambiente. Lamentamos esta decisión del Alto Tribunal Administrativo de Santander, porque invisibiliza de nuevo a las comunidades étnicas que se encuentran en el departamento, especialmente en la provincia de Yariguíes, porque no defiende la naturaleza, porque no garantiza los derechos o este derecho fundamental de participación o de consulta a estas comunidades si se está de acuerdo o no con que se realicen este tipo de pilotos o este tipo de proyectos en el territorio, en Puerto Wilches. Esta decisión del Tribunal de Santander tumba la suspensión de los pilotos de fracking en Puerto Wilches tras haberse presentado una tutela por el actuar de Ecopetrol, por al parecer no socializar correctamente estos proyectos con las comunidades. El líder ambiental afirma que hay controversia en la justicia. Vemos de nuevo cómo decisiones que se toman en Bucaramanga contrarían a decisiones que se establecen o decisiones que toman la justicia en las diferentes provincias del departamento. Decisiones que jueces de Barranca Bermeja, de Socorro, de Puerto Wilches, fallan a favor de las comunidades, fallan a favor o para la protección del medio ambiente, en Bucaramanga, en los altos tribunales, estas decisiones se revierten. Nos preocupa esos intereses que se encuentran rodeando estos altos tribunales en favor de la profundización del extractivismo. Ante esto, el llamado que hace Óscar Sampaio a las comunidades es para continuar con la manifestación en contra de esta práctica. Lamentamos esta decisión, pero también convocamos a las comunidades de Puerto Wilches y el Magdalena Medio a continuar en la movilización, a continuar en las acciones sociales de pedagogía con las diferentes comunidades, con el propósito de vivir sabroso, de vivir en armonía con la naturaleza y propiciando caminos hacia la transición energética y no hacia la profundización de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del frac. Este viernes había programada una reunión en horas de la mañana que por cuenta del fallo fue cancelada. La directora de Prosperidad Social del Magdalena Medio afirma que por cuenta del colapso del sistema de operados no se han podido entregar los dineros. Ante las quejas de los beneficiarios del programa Ingreso Solidario, la directora del Departamento de Prosperidad Social Regional Magdalena Medio, Amanda Calao, entregó declaraciones y aseguró que los bloqueos se deben al colapso del sistema del operador por cuenta de la vinculación a un millón de personas nuevas que salieron con el beneficio. Sí, se nos están presentando unos casos puntuales con algunos participantes beneficiarios en nuestro programa Ingreso Solidario debido a que desde el punto de pago los hacen devolver y le dicen que tienen sus cuentas bloqueadas. ¿Qué les aconsejo a estas personas? Lo que pasa es que como ingresaron un millón de personas nuevas al programa Ingreso Solidario, pues con el operador se ha presentado ese problema porque aparecen bloqueados esas personas nuevas. Entonces ellos les dicen que vengan dentro de unos determinados días, pero desde su red, que es en Bogotá, está colapsado el sistema y estamos a la espera de que ellos ya habiliten a estas personas bloqueadas y de esta manera puedan ellos ir a cobrar sus pagos. Todo depende del operador, en este caso Supergiros con su red y apuestan las perlas en Barranca Bermeja. Ante esto, la directora de Prosperidad Social afirmó que este caso le compete al operador ya que es quien debe solucionar la problemática que presenta en el sistema. Afirmó que los dineros ya están girados y que se espera que se entreguen próximamente. Desde el punto de pago, ellos envían a su red este conradicado para que ellos desbloqueen a estas personas. Estamos a la espera. Nosotros desde la regional también estamos en esa colaboración, pero estamos haciendo lo mismo que hacen en los puntos de pago. Pero responsabilidad directa son de ellos porque nosotros ya le giramos los dineros al operador y los dineros están ahí con ellos. Amanda Calao hizo el llamado a los beneficiarios para que tengan paciencia, ya que esos dineros no se van a perder. Tengan un poquito de paciencia. Si ellos les dicen dos días, pues tómense unos dos días más y vayan nuevamente al punto de pago para que cobren. Ah, pero que están pendientes, que si no, que ya se va a pasar la fecha y yo no he cobrado. Pues esperemos a ver qué directriz toman desde Bogotá, desde las oficinas centrales de prosperidad social. Eso sí se lo digo, que esos dineros no se pierden. Los beneficiarios del programa Ingreso Solidario esperan que esta situación pueda ser solucionada prontamente. En la comunidad del barrio Pueblo Nuevo se encuentra gestionando el arreglo de adecuación para el alcantarillado debido a las inundaciones en la zona. Nuestra periodista Daylin Vázquez tiene detalles de esta noticia. Adelante, Daylin, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que se conectan a esta hora con Enlace con la comunidad en Enlace Noticias. Es importante resaltar que los vecinos del barrio Pueblo Nuevo se encuentran denunciando inundaciones aquí en este sector del Acomunados. Nosotros acá en este sector de la carrera 17 con la diagonal 56, sector del Rompoy y Cabipetrol, llevamos aproximadamente 35 años con un problema de inundaciones aquí. Cada que empieza el invierno aquí es un sufrimiento total. Todas las casas se nos inundan, hemos perdido en seres. Es importante resaltar que los habitantes de la Comuna 2 de Barranca Bermeca también afirman que debido a la intervención que realizaron en esta vía y a la adecuación en el alcantarillado, este no es suficiente para el recorrer de las aguas debido a la temporada de lluvias. Lo que sucede es que, no sé si las alcantarillas son insuficientes, pero cada que llueve con cierta regularidad esta calle se inunda y se inunda de tal forma de que el agua toma una altura de más de un metro y eso nos inunda las casas. Como podemos ver en la vía, hay algunos arreglos que no se han finiquitado en su totalidad. También los vecinos de ese sector afirman que son más de 10 familias afectadas en épocas de lluvias debido a que se inundan en sus viviendas. Por favor, pónganos cuidado porque nosotros aquí no tenemos quien nos ayude y quien nos colabore. Y el señor gerente de Aguas de Barranca que usted prometió aquí en una reunión que hicimos en el parque de que usted venían a arreglar eso y hasta el momento brillan por su ausencia. Entonces, por favor, nosotros también somos barranqueños, nosotros también pagamos impuestos, nosotros también pagamos todo lo que debemos de pagar como usuarios de Aguas de Barranca. Por parte del equipo de Enlace con la Comunidad, estaremos buscando a Aguas de Barranca Bermeja y a otras entidades competentes para que hagan el debido adecuamiento de esta zona con el alcantarillado. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Dailin. Muy buenas tardes. Enlace en noticias. Se contactó con la oficina de prensa de la empresa Aguas de Barranca Bermeja en donde se está gestionando la respectiva respuesta para esta comunidad. En nuestra emisión de las 6 de la tarde estaremos entregándose las declaraciones de la empresa Acueducto. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Y en el marco del proyecto El Renacer de los Yariguíes de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Tulio Recomienda, influencer culinario, visitó el puerto petrolero en donde a empresarios de la ciudad les dio una charla de emprendimiento y de gastronomía. Tulio Recomienda atendió a invitación de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja en donde compartió experiencias exitosas y valiosas para los asistentes que desde sus sueños e iniciativas veían como este personaje desde su trayectoria entregó recomendaciones para seguir en la persistencia de cómo ser un líder en el sector gastronómico. Creo que hay una cocina muy importante, muy viva aquí, que vibra demasiado y que definitivamente hay que venir a conocer, a descubrir. Creo que en 15 días voy a estar aquí haciendo un recorrido culinario y un recorrido por un montón de lugares de Barranca Bermeja. Estoy muy emocionado, eso sí es la verdad. Me han recibido pues como si fuera el maluma de las hamburguesas, tengo que decirlo de esa manera, muy bien, muy bien, les agradezco. Un auditorio lleno mostraba la participación de agentes de viajes, estudiantes, chefs, docentes de las facultades de turismo, gerentes de hoteles, propietarios de restaurantes, artesanos, empresarios y comunidad en general, que se dejaron sorprender por la experiencia de este personaje, que también se llevó una muy buena impresión de la bella hija del sol. Esta situación que tienen ustedes, de verdad, estar aquí entre aguas les da una magia completamente distinta. Es decir, alguien me lo decía y lo voy entendiendo, nosotros somos, me decía, nosotros somos costeños de río o costeños de agua dulce. Digo, bueno, lo entiendo perfectamente bien. Veo unos sabores muy vivos. No conozco todavía demasiado, ese es mi compromiso para cuando vuelva en estos días, profundizar muchísimo más en su gastronomía, pero por supuesto que siempre tengo que decirle a la gente que tienen que arriesgarse, que tienen que venir, así como lo hago yo, descubrir, dejarse tentar, recorrer los diferentes lugares y descubrir todos y cada uno de los platicos y de las propuestas que tienen ustedes aquí. Es así como este personaje y su marca, Tulio, recomienda. Promete regresar a Barranca Bermeja, que por lo visto lo ha dejado con la boca abierta, no solo por lo sorprendido del potencial gastronómico, sino por las ganas de probar mucho más de lo que quedó pendiente en lugares por visitar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y NOVA Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. El tiempo es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar, escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Y NOVA Solar, SAS. Y nosotros seguimos llegando información importante a Barranca Bermeja y la región. Ingrese a www.enlacetelevisión.com y allí podrá ampliar esta y otras noticias. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Ya está en Barranca Bermeja de zumo de limón. La forma más fácil y práctica de preparar tus bebidas favoritas con el auténtico sabor a limón. Lo encuentras en los Fruber, supermercados y tiendas de Barranca Bermeja. Distribuidora autorizada Joana García. Vendas por mayor al WhatsApp 312-871-6333. ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la Credit Prima de Financiera como Ultrasan y listo. Justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el Barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. En el año del centenario queremos que el Día del Padre festejes, concientas y llenes de regalos al héroe de la casa. Buscamos que 100 emprendedores o empresarios nos cuenten cuál es su producto estrella, su mejor oferta o su mejor descuento para festejar este día. Envíanos a nuestro correo Día del Padre Alcaldía Distrital arroba gmail.com una foto de tu producto con la descripción, el valor y cuál será la oferta que tendrás disponible. Los primeros 100 emprendedores o empresarios podrán promocionar en nuestros canales de comunicación y en medios locales sus marcas y descuentos. Y recuerda, las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de junio. Llama al numeral 266 Clínica Primero de Mayo Especialistas en Atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con Atención de Urgencia Inmediata Clínica Primero de Mayo Una clínica para toda la familia Recupera el color de tu sonrisa Solo tú sabes cuánto significa Doctora Juana Maya Ya puedes tener tu sonrisa perfecta Brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada salud y estética oral con sistema de última generación Gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros Gracias mamá A través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo Hoy celebro tu día con amor En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono oro de la hidrafacial Encuéntranos en Barranca Bermeja Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta Además los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohábana Bohemian Gourmet Dale un gusto a tu paladar Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602 6959 Continuamos en enlace de noticias con resumen judicial de los hechos registrados en los últimos días En el barrio 20 de enero se registra el homicidio del señor Anderson Steven Barón quien se dedicaba al préstamo dinero informal cuando se movilizaba en una motocicleta es interceptado por dos sujetos quienes le profilan varios disparos y huyen del lugar al lugar de los hechos se desplanan unidades investigativas y de inteligencia para adelantar labores de verificación y así ubicar a los responsables del hecho delictivo Invitamos a la comunidad a denunciar a la línea 123 cualquier información que aporte al esclarecimiento de este caso El día de ayer a las 10 y 30 de la noche al interior de una vivienda ubicada en el barrio 9 de abril como una 7 se registra el homicidio del señor Néstor Arley Valle Quintero de 22 años presidente en este mismo lugar el hecho ocurrió momentos en que la víctima se encontraba junto a su señora madre al interior de la vivienda donde había llegado su hermano Elian con otro sujeto y atentra contra la integridad causándole la muerte en el lugar Esta persona de nombre Willington Octavo Carvajal de 47 años le registran antecedentes por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes porte ilegal de armas de igual manera tenía el beneficio de prisión domiciliaria una vez se le realizó la audiencia ante un juez control de garantías le fue dictada una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por los delitos cometidos 120 son los casos activos por COVID-19 en Barranca Bermeja este jueves un hombre falleció por causa de este virus La Secretaría de Salud Distrital dio a conocer el reporte semanal de los casos que continúan registrándose en Barranca Bermeja de COVID-19 al corte del pasado 2 de junio de 2022 46 personas lograron recuperarse de este virus en la ciudad de igual forma se notificó que 30 personas más salieron positivas para COVID-19 se trata de 15 mujeres y 15 hombres contagiados en total 120 son los casos activos que hay en el puerto petrolero desafortunadamente se registró este jueves el fallecimiento de un hombre de 53 años de edad por cuenta de esta enfermedad y quien no logró ganarle la batalla al COVID-19 en el momento no se encuentra ninguna persona en unidades de cuidados intensivos con afecciones relacionadas con COVID-19 una persona está hospitalizada y 119 más se recuperan en sus casas a la fecha y desde que se registró el primer caso 1026 son las personas que han fallecido por este virus ante esto las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad para que continúe con el autocuidado ya que el virus aún no se ha ido y continúa en el ambiente se espera que los casos por coronavirus de acuerdo con el comportamiento de la ciudadanía no vuelvan a aumentar como en años anteriores y la secretaría de las TIC del distrito de Barranca Bermeja inició visitas de verificación a los campos wifi y a las instituciones educativas oficiales esto con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades y de las problemáticas de la red de internet y de conectividad esta es una información institucional de la alcaldía distrital estamos visitando las instituciones acorde a lo socializado con los estudiantes estamos realizando la validación de las campus wifi de la parte de redes y conectividad dentro de cada una de las instituciones con el fin de generar un diagnóstico más preciso y concreto que nos pueda dar una solución posterior para que las instituciones tengan claridad sobre qué problemáticas de redes pueden tener internamente y su conectividad sea mejor aprovechada dentro de las aulas no podemos andar detrás o de espalda de la tecnología porque todo es un avance gracias de verdad por la visita acá ya hemos realizado varias visitas en diferentes colegios esperamos continuar con el resto de visitas en las demás instituciones con el fin de abarcar todas las instituciones educativas y así poder tener un diagnóstico completo para los estudiantes y la administración distrital precluyen investigación penal contra el Quindavid Bueno Altaona por la prórroga de la concesión del alumbrado público el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Barranca Bermeja en decisión del pasado 8 de abril de 2022 precluyó el proceso en contra del exalcalde el Quindavid Bueno Altaona que se le adelantaba por la prórroga de la concesión del alumbrado público en esta ciudad la decisión tomada por la jueza Ana María del Cairo también precluyó la actuación contra el gerente de la concesionaria iluminación Yari Guíes para el momento de los hechos Leonardo Vargas Acevedo la investigación sin embargo continúa contra los concejales que aprobaron el acuerdo que prorrogó la concesión el último día del año 2014 la funcionaria judicial tomó la decisión que favorece a Bueno Altaona y a Vargas Acevedo con base en una solicitud hecha por el fiscal del caso A continuación conozca lo más leído en www.enlacetelevisión.com Detalles con la periodista Ivonne Martínez Buenas tardes hoy vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com A nivel local una de las noticias que más ha generado controversia es que el presidente Iván Duque vino a preinaugurar un tramo de la ruta del cacao esta que une a Barranca Bermeja Bucaramanga y Yondó esta lleva alrededor de un avance del 90.3% y el funcionario resaltó que alrededor de 1.750 empleos fueron generados en la zona de influencia veamos un poco de los comentarios de la publicación Yadira Navarro Atencia falta Puerto Wilche no lo dejen abandonado y parte del yanito Alberto González Ayala y para cuando esta vía de Yuma en Barranca Bermeja por donde sale la producción de refinería A nivel regional es noticia que el día viernes iniciarán los diálogos para el fracking en el proyecto Calé en Puerto Wilches esto luego de una decisión tomada por un juzgado de Barranca Bermeja el pasado 21 de abril A nivel nacional es noticia que iniciaron los pagos de la devolución del IVA los ciudadanos que sean beneficiarios pueden acercarse a la oficina de Supergiros desde el primero hasta el día 15 de junio para buscar este dinero esta y otras noticias puede leerlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado Y con esta información hacemos una pausa ya volvemos ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! Súmale a tus beneficios Con Financiera como Ultrasan En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos ¡Sí! ¡Hasta de 200 mil pesos! Aprobación de crédito en 15 minutos sin papeleo sin cuota inicial y sin co-deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda estamos en la calle 49 número 1225 frente al Parque Uribe Llama al numeral 266 Clínica Primero de Mayo Especialistas en Atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con Atención de Urgencia Inmediata Clínica Primero de Mayo Una clínica para toda la familia Homenaje a la mujer Humor y diversión con José López de Colombia Lucho Torres y con ellos Luis Carravelo y Poncho Macías Este sábado 4 de junio en el Club y Fantas Salón Apiai Valor de la boletería 35 mil pesos público en general Adquiérenla en las oficinas del ITC Cafaba Carrera 17 número 5133 Barrio Colombia No te lo puedes perder Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 número 1671 Teléfono 602-6959 Barranca Bermeja Nuevamente Serana Capital Deportiva del Oriente Colombiano Los mejores clubes de Australia Argentina Brasil Venezuela y Colombia harán vibrar con gambetas y filigramas el Coliseo Luis F. Castellanos Del 8 al 12 de junio con pintos, cánticos y buena vibra apoyaremos a nuestro equipo Barranca Bermeja FSC en la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salona No te lo puedes perder Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos En Beauty Woman Hair and Nails peinados para niñas cepillados planchados queratinas pestañas tejas depilación en cera manicure y pedicure para toda ocasión Premiamos tu fidelidad completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar A continuación conozca cómo puede ejercitarse desde su casa bajo la asesoría del preparador físico Lange Henry Morales Bueno y seguimos con actividad física con más ejercicios recuerden para que los hagas en casa y en cualquier lugar Vamos a hacer actividad que es para fortalecer nuestros glúteos la parte posterior de nuestros muslos del lumbar pero también incluimos los abdominales el piso pélvico y todo el transverso abdominal para fortalecerlo así que vamos a hacer así que vamos a esos ejercicios bien aquí estamos con los ejercicios lo importante en este ejercicio es mantener siempre bien la espalda baja lo más pegada posible al piso ¿cómo logramos esto? haciendo una retroversión de la pelvis moviendo nuestro pubis un poco hacia arriba de esta manera llevando el ombligo adentro y ahí de esa manera tenemos nuestra espalda más pegada al piso para alinearla este movimiento pélvico nos ayuda a contraer muchísimo más el transverso abdominal y toda la musculatura correspondiente al contorno entonces vamos a mantener esa retroversión pubis hacia arriba y hacemos la elevación de nuestras caderas contrayendo los glúteos y activando muchísimo toda esta parte abdominal que da toda la vuelta no solo el recto los oblicuos y los lumbares sino la más profunda que es la que nos ayuda a mantener el tono permanente más profundo este ejercicio lo vamos a hacer como isométrico o estático tal cual como lo estamos viendo podemos trabajar 30 segundos incluso hasta 60 segundos un poco más minuto y medio dos minutos en esta posición nos va a ayudar a fortalecer toda esta musculatura sin hacer muchos movimientos sobre todo bueno para las personas que tienen problemas de espalda descansamos aproximadamente unos 10-20 segundos hacemos un pequeño estiramiento antes de continuar a la siguiente serie de este ejercicio podemos trabajar 4 o 5 series de un minuto para hacer una contracción isométrica ideal y para las personas que son un poco más avanzadas que ya tienen más control de la pelvis aumentamos la intensidad de la siguiente manera simplemente estabilizamos con nuestras manos y hacemos la elevación de un muslo de una pierna pero es importante que la pelvis aquí no se caiga mantenerla ahí controlada con la fuerza de nuestros oblicuos que son los estabilizadores laterales para que se mantenga la buena postura que la pierna esté en su posición y cuando hacemos ese trabajo con un solo vamos a sentir más fuerza en el muslo que está sosteniéndonos en el pie cambiamos y subimos el siguiente ahí como pueden ver se mantiene la misma postura sin que se caiga ahí estaría caída la pelvis vamos a controlarla y la mantenemos bien elevada ahí con la fuerza del muslo y los tapetes activados fuertes es importante hacer ese ejercicio descanso y volvemos a estirar un poco ahí tenemos dos variaciones del ejercicio para que hagamos un buen fortalecimiento abdominal Sara Isabel García joven biciclosista de Barranca Bermeja pide ayuda a la comunidad para cumplir su sueño de competir en el mundial de BMX en Francia Sara Isabel García es una joven deportista barranqueña que lleva más de 10 años practicando la disciplina del BMX Sara cuenta que el amor por el bicicross nace desde que era muy pequeña y que su gusto por la bicicleta y la adrenalina es lo que la ha llevado a obtener varios títulos entre ellos ser campeona nacional campeona panamericana y suramericana y subcampeona mundial yo creo que a mí me gusta mucho la adrenalina me gusta mucho la velocidad me gusta montar mucho bicicleta creo que más que todo fue eso lo que me impulsó para estar en ese deporte bueno pues la verdad he participado en muchas competencias nacionales e internacionales a partir de que estoy en el equipo WLT pues he tenido muchas más oportunidades de poder viajar y de poder competir internacionalmente actualmente estoy en mente con la competencia el campeonato mundial de BMX que va a ser en antes Francia en las fechas del 26 al 31 de julio actualmente Sara está clasificada al mundial de BMX en Francia donde espera tener una buena participación y dejar el nombre del país en alto pero esto se hará posible si logra reunir los recursos para sus viáticos que luchen que luchan por sus sueños que no que no paren que no paren de soñar que siempre hay una esperanza siempre hay alguna persona que los va a estar apoyando los tiempos de Dios son perfectos él él tiene un propósito para sus vidas y solo sean felices y no no se rindan al primer obstáculo porque después de eso vienen grandes bendiciones es por esto que Sara junto a un grupo de biciclosistas de la ciudad también clasificados a esta competencia mundial han decidido vender un bono solidario y de esta forma reunir los recursos económicos las personas que deseen contribuir para que esta deportista cumpla su sueño de ir a competir en el mundial se pueden comunicar al número 300 668 43 36 y empiezan a llegar al puerto petrolero las delegaciones de los países que participarán en la copa internacional de fútbol de salón evento iniciará este próximo 7 de junio Barranca Bermeja se prepara para que la fiesta del fútbol del salón inicie con emociones y celebraciones las delegaciones australianas le madrugaron al torneo y hoy viernes 3 de junio sobre las 3 y 40 estarán arribando al aeropuerto Yariguíes en el distrito de Barranca Bermeja todo está dispuesto para iniciar este espectáculo deportivo la invitación por parte de los organizadores a toda la comunidad barranqueña es a darle recibimiento a los representantes de Oceanía en el certamen internacional que tendrá como sede el coliseo Luis F. Castellanos El grupo de jóvenes ajedrecistas se dan cita todas las noches en el programa Actívate al Cien En el estadio Daniel Villa Zapata se dan cita a un grupo de niños y jóvenes que practican ajedrez todos los días a partir de las 7 de la noche se disponen grupos de ajedrecistas La idea es seguir masificando el ajedrez con un deporte cognitivo un deporte de inteligencia de toma de decisiones y de análisis es un deporte donde estamos en todas las comunas de Barranca Bermeja por ejemplo yo estoy en la comuna 7 la comuna 2 estoy en el barrio La Esperanza el 22 de marzo en Jerusalén acá en el en el estadio y la idea es que todos los niños de Barranca Bermeja vengan y practiquen el ajedrez un deporte muy sano un deporte que ha dado muchos campeones municipales departamentales y nacionales en Barranca Bermeja Manuel Jesús Mercado es el profesor que está al frente de desarrollar este deporte con los jóvenes y además cuenta con una experiencia de más de 20 años expresa que la idea es masificar el ajedrez en la ciudad y es por esto que esta iniciativa la están llevando desde el Inderma a todas las comunas a todas las comunas del distrito con el fin de encontrar esos jugadores talentosos en esta disciplina todos los días pueden llegar los niños de 7 de la noche a 8 de la noche a veces nos quedamos un poquitico más a veces nos quedamos hasta las 9 para que los niños vengan y practiquen el deporte estamos recibiendo niños desde la edad de 4 o 5 años hasta 90 esa es la idea que vengan todas las personas los adultos también vengan a practicar el ajedrez porque este es un deporte vuelvo y le digo es un deporte que necesitamos masificar en Barranca Bermeja y aquí en Barranca Bermeja hay mucho talento para el ajedrez la invitación es a participar de esta iniciativa todos los días en el estadio Daniel Villa Zapata en el programa Actívate al 100 del Inderva a las 7 de la noche y este sábado se llevará a cabo en Barranca Bermeja la obra teatral llamada La Resurrección de los Condenados inspirada en la realidad colombiana los capuchos de la memoria los despojos de una mujer de mil batallas se estremece con los ventarrones del recuerdo La Resurrección de los Muertos es una puesta en escena que muestra la realidad de Colombia dirigida por Juan Carlos Moyano y Misael Torres quienes se inspiraron en la obra de Gabriel García Márquez Cien Años de Soledad con el fin de expresar la violencia que aunque no se refleja permanece en las personas Es una creación teatral inspirada en Cien Años de Soledad en la realidad colombiana premio de la Comisión de la Verdad y legado sensible precisamente de nuestra verdad colombiana Bueno, está más allá del inventario de la violencia en Colombia escudrillamos la sensibilidad de los colombianos y también accedemos a la oportunidad de tener una esperanza abierta libre y muy cercana al corazón de la gente Participan 23 artistas de distintas disciplinas hombres y mujeres de teatro curtidos con el tiempo y algunos jóvenes que están iniciando su camino en las tablas Esta obra teatral cuenta con un premio en la Comisión de la Verdad ya que escudriñó la sensibilidad de los colombianos aportando a la memoria y la verdad del país Bueno, es una obra reveladora es decir muestra aquello que muchas veces ocultamos pero que sin embargo nos constituye como seres nacidos en este territorio Es una obra que tiene valor estético pero también un valor memorioso porque nos remite precisamente a nuestra propia circunstancia histórica y sensible Esta presentación se llevará a cabo este sábado en el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey a las 6 de la tarde y es totalmente gratis ya que la Comisión de la Verdad auspicia la actividad Yo quiero que no se pierdan esta obra hay espacio para unas 500 o 600 personas así que tienen que apurarse llegar temprano o de lo contrario corren el riesgo de perder esta segunda oportunidad sobre la tierra Conocer la verdad aporta la memoria histórica por eso quienes organizan este importante evento artístico esperan que la comunidad asista y aproveche este espacio cultural Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región esto es Enlace Noticias lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Gracias! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la Tránsito Infórmese al 312 432 2145 611 6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 4 5 5 5 6 5 6 7 8 8 9 8 9 9